Esto es Party Project, un fangame de Mario Party. Hoy voy a intentar pasarme un tablero de este juego con la CPU al máximo de dificultad. El único objetivo que hay es ser el jugador con más estrellas del juego, aunque las CPUs lo complicarán a poder ganar monedas mucho más fácilmente. ¿Estaré a la altura? Establecí una partida de 25 turnos con todos los minijuegos y 3 estrellas extra al final de la partida. Estas estrellas nos las darán por cosas aleatorias, como por ejemplo ser el jugador con el que más espacio rojo se haya caído o el que más minijuegos se haya ganado. Luego escogí el mapa de Horrorland de Mario Party 2, porque creo que este es el mapa más fácil que se puede escoger para ganarle a la CPU, ya que en este mapa la CPU se equivoca constantemente cuando deben coger una ruta para llegar a la estrella y además es el mapa en el que más boost hay en todo el juego, por lo que puedo robar más estrellas con mayor facilidad. Dicho esto, veamos cómo me fue. Al inicio del primer turno veo que voy primero. Esto me dará ventaja más adelante por si quiero robar algunas monedas o alguna estrella antes que nadie o por si quiero comprar alguna estrella. Aquí tenemos un buen ejemplo para demostrar a qué me refería con los bots. En vez de con este caso, en vez de ir a la izquierda, algunos están yendo hacia arriba, en la dirección en la que no se va la estrella. No lo entiendo, pero E, M es de ayuda. El primer minijuego era sencillo. Era básicamente que hay una especie de globo que se va pasando entre personas y la idea es tenerlo el menor rato posible. Lo que pasa es que este minijuego se hizo un poquito complicado por el mero hecho de que el globo comenzó conmigo. Entonces ya empecé con una desventaja que al final me llevó a la derrota. En mi siguiente turno hice una tirada perfecta para ir a la estrella. El problema es que no tenía monedas, así que no podía comprar la estrella. Aunque eso sí, justo después conseguí un champiñón customizable que me permite elegir entre una tirada de 1 al 10, el cual es muy, muy útil. El siguiente minijuego que nos tocó era, pues probablemente, el minijuego más simple que hay en este reto es literalmente esquivar bolas. Y, bueno, básicamente no hay trampa ni cartón con este. Los bots se mueren prácticamente solos y tú lo único que tienes que hacer es concentrarte y evitar las bolas. Este minijuego de aquí es el primero de los que yo considero los minijuegos de acción o de reacción, más bien, que es de tener reflejo, más que nada. Y estos minijuegos son literalmente imposibles porque los bots accionan el botón al frame en el que tienen que hacerlo. Es decir, aquí podéis ver que ni siquiera, casi ni se ve la bola cuando aparece. A mí no me da ni tiempo. Y yo aquí intento como predecirlo, pero es prácticamente imposible. Y además, mira, es que aparece la bomba y les da igual. Lo tienen todo calculado. Teniendo cero monedas, porque en el anterior turno me las robó el Tail 6, el que va el último, me dispongo aquí a utilizar mi champiñón customizable para ir al banco, porque si caes justamente en el banco recibes todas las monedas que han guardado, así que ahora tengo las monedas perfectas para poder comprar la estrella. Este minijuego está basado en uno de los minijuegos de Mario Party, el cual era Honeycomb Hub, y este es básicamente ir cogiendo pelotas. Puedes elegir cualquier número de pelotas, pero si coges una de una calavera, mueres. Este minijuego es casi prácticamente de pura suerte, depende de lo que cojan los bots. Lo suyo es intentar trucarlo para que los bots tengan que coger sí o sí la pelota. Aquí, por ejemplo, cojo yo tres para que ahora al siguiente le toque la bomba, ahí está. Y gracias a esto, pues bueno, se gana fácil. Si coges las bolas por ciento que tienes monedas, recibes una moneda extra al final, pero bueno, gracias a esto pude ganar fácilmente. Aquí se viene una cadávera bastante gorda, y es que, bueno, aquí decidí utilizar el Mega Champiñón que compré en un turno anterior, que me permite tirar doble y además robarle las monedas por aquí en piso. Pero aquí se me olvidó el detalle de que este champiñón hace que no puedas interactuar con el mapa, entonces literalmente me paso la estrella. Y encima caigo en Bowser. Aunque bueno, por suerte Bowser no me hizo nada malo, si lo único que hizo es que en nuestra siguiente tirara a todo el mundo y iba a ir en marcha atrás, que de hecho no le sirvió para nada, incluso medio que me ayudaba un poco a mí, así que, perfecto. Aquí tenemos un minijuego de reflejos, que consiste en esperar que caiga el chomp y darle lo más tarde posible, y obviamente... Aquí tuve muchísimas, muchísimas suertes porque saqué un 1, que además no solo me viene perfecto para no irme muy para atrás, sino que además caí en una zona de esta serie de interrogación, que en este mapa lo que hacen es que cambie el día y la noche, porque en este mapa hay un sistema de día y noche, y me vino perfecto porque resulta que el Tales este estaba en una zona llena de bugs, y cuando el mapa es de día, la zona en la que justo él está se desactiva, entonces los bugs se desactivan. Y bueno, a este minijuego prefiero ni hablar de lo que ocurre, tan solo hace falta que veáis lo que ocurre por vosotros mismos. Como eso era tan solo un minijuego de batalla, pues ahora sí que toca el minijuego normal, por así decirlo, y por suerte o por desgracia se trató de un minijuego en el que tenías que elegir una tubería para llegar a por el premio, y por así decirlo de manera afortunada nadie ganó. En mi siguiente turno lo único que hago es básicamente comprar una tarjeta que me añada 5 a mi próxima tirada, para así poder conseguir la estrella en mi siguiente turno, y básicamente no ocurre nada más relevante en el resto del turno, solamente que aquí pues van tirando y se van acercando, aquí justo uno cae en el banco y me quiero morir, pero, eh, este cae en una casilla roja, así que, bueno. Aquí está el primer minijuego demasiado, pero bueno, aquí no hace falta que diga lo que está ocurriendo. Aquí no hacía especialmente falta utilizar la carta de más 5, porque justamente me tocó la tirada perfecta, un 4, pero bueno, por si acaso utilizo la carta de más 5, no la vamos a jugar. Y por fin conseguimos la primera estrella que nos pone en primer lugar, aunque en realidad esto no es tan bueno como parece, porque los bots suelen ir todo el rato por el que va primero, sobre todo en el tema de robar monedas y estrellas, así que esto lo único que hace es ponerme en el foco de mira para los demás. Este minijuego estuvo muy cerca, pero, bueno, era un minijuego básicamente de ir recolectando champillones, eh, lo vivimos en dos equipos, el equipo rojo y el equipo azul, yo pertenezco al rojo, y la idea es ir cambiando los railes para ir intentando meter champillones en las bolsas, da igual si es en la mía o si es en la de compañero, de por si los puntos son compartidos, y la verdad es que estuvimos cerca de ganar, pero bueno. Este minijuego que nos tocó ahora es, por así decirlo, una especie de Puyo Puyo, pero dentro de Mario Party, y aquí la cagué, quería usar una estrategia que se suele usar mucho el Puyo Puyo, que es infamear hacia abajo y luego ya, mientras hacer algún combo, y me salió fatal, me morí. Aquí en mi turno decido no ir en dirección de la estrella, principalmente por dos motivos, uno, porque no tengo el dinero para comprarla, y segundo, porque ya de por si la abeja maya va a llegar y la va a comprar ella misma, a ver, como ya estáis viendo ahora mismo, entonces, me iba a hacer una pérdida de dinero entrar ahí, porque tendría que pagarle al zoom para poder entrar, pero bueno, al menos la próxima estrella me pilla en mi camino. Este minijuego era básicamente recolectar fruta, estábamos divididos en dos equipos, otra vez, en dos contra dos, yo aparecí debajo del test, así que yo básicamente tenía que recoger la fruta que él no pudiese recoger, y al final acabamos, curiosamente, en un empate, lo cual, a ver, no me viene bien, pero tampoco me viene mal, los bots entonces no consiguen dinero, gracias a esto. Aquí hice una tirada buenísima, me quedé prácticamente pegado a la estrella, y además conseguí cerrar el tuón para que el que tuviese que pasar, tuviese que pagar dinero, pero aquí, el Yoshi utiliza un ítem, en que lo que hace es cambiarte de posición con un juego aleatorio, coge y gasta dinero, a tres de noche, y ya no se queda, sin dinero para comprar este, es que la verdad es que no entiendo esta jugada, o sea, es que por esto, por lo que digo, que los bots, incluso a dificultad máxima, son muy tontos, además cae en Bowser y pierde prácticamente todo el dinero, pero no entiendo esta jugada, al menos, gracias a esto, la abeja maya no puede ir a por la estrella, así que prácticamente nadie la consigue, pero, me da muchísima rabia ver esto, o sea, podía haberla conseguido yo, y coge el otro tonto, y la lia, aquí tocó un minijuego, que era básicamente, de hacer una especie de puzzle, del croco este, que básicamente la copia del Bowser, el problema es que los bots, lo hacían prácticamente frame perfect, así que, bueno, no me quedé sin posibilidades, de ganar este minijuego, el siguiente minijuego que nos tocó, era otro minijuego de reacción, pero este de hecho, si se puede ganar, aquí lo que pasa, es que perdí, por ahora intentar, porque pensaba que era imposible, así que intenté apurar al máximo, pero mira como resulta, que se mueren, prácticamente, los otros dos bots también, es decir, si no me hubiese hecho el tryhard, pues, pudiera haber sobrevivido, pero bueno, la pena es que si hubiese ganado, podría haber conseguido el dinero suficiente, bueno, en realidad no, para robar la estrella tampoco, pero ahora bueno, robé unas cuantas monedas, un incendio gratis, y ya leen, a seguir, este minijuego, es como una especie de baloncesto, por duos, y este minijuego, es súper fácil de ganar, sobre todo, porque los bots, como incluso dificultad máxima, no tienen ni idea, de qué hacer, y entonces, pues bueno, básicamente, ir encestando la basura, donde toque, y ya leen, y ganar puntitos fácil, y le pegas una paliza a los otros bots, aquí tocó un minijuego, que era básicamente, esquivar bolas de nieve, que se supone que se puede ganar, lo que pasa es que yo soy un paleto, aquí observamos el primer minijuego de monedas, que en este minijuego, no gana ni pierde nadie, sino básicamente, el objetivo es conseguir, el mayor número de monedas que puedas, aunque bueno, la gracia de este minijuego, es que si caes en la zona de la X, que yo caigo varias veces seguidas, nada más empezar, pierdes todas las monedas, literalmente caigo 3 veces seguidas, o sea, esto es loquísimo, así que bueno, lo suyo es intentar conseguir un número estable, un número que te sirva, e intentar luego ya no jugársela más, yo no me quedé con 6 monedas, porque soy un pringado, tocó otro minijuego de monedas, en este caso era más de memorizar, que trataba básicamente de ver, como caían un montón de monedas en cajas, y se va por turno seleccionando las cajas, se van rompiendo, vas consiguiendo las monedas que hay en cada una, y si coges una caja que no tengas ninguna, pierdes dos monedas, es un minijuego, pues que la verdad es bastante útil, aunque yo ahora mismo tengo un montonazo de dinero, que quiero aprovechar para robar estrellas con los boost, de hecho creo que estoy cerquita de los 100, y con este minijuego se llega fácil, pero eh. En este turno no sabía muy bien qué hacer, porque si quería ir a por la estrella, tenía que perder como unas 15 monedas, y lo veía como un trato justo, lo que no sabía era acerca de si la abeja maya, o el Yoshi iban a acercarse rápido, y tristemente es lo que acaba ocurriendo, el Yoshi tira mal, pero la abeja maya saca un 10 perfecto, para poder comprarse la estrella, y no cae en la trampa de coger la otra ruta, así que se la compra. Lo bueno es que ya no soy el primero, y justamente aquí Tails consigue un champiñón reverso, que puede ser útil, porque, a ver, ahora no me va a hacer focus a mí. Otro minijuego de memoria, pero aquí ocurre una cosa bastante interesante, este es el típico minijuego, en el que le tienes que ir poniendo las partes de la cara, a un personaje, en específico, y ocurre una cosa, como podéis ver, ninguno de los tres CPUs, está poniendo las partes, se quedan como pillados, moviendo los ojos, y esto es muy útil, porque al final, se acaba el tiempo, y no les da tiempo a poner todas las partes de la cara. En este minijuego, pasamos de jugar Mario Party, a literalmente jugar a Undertale, y bueno, es un minijuego bastante sencillo, como el de las pelotas, lo único que tienes que hacer es, básicamente, sobrevivir, aunque, bueno, aunque me morí en el de las bolas de nieve, que es prácticamente parecido a este, solo que, bueno, este se me da técnicamente un poquillo mejor, porque puedo predecir mejor hacia donde van las bolas, y al final es una easy win. Un minijuego de precisión, un minijuego que es prácticamente imposible, porque, bueno, a ver, soy humano, tengo mis fallos, pero atención, es que, tío, lo hacen perfecto, 45 grados a máximo de potencia, ¿yo qué hago? En este turno, tuve un poco más asociente, porque quería caer en el banco, y no caí, y aquí ocurre una jugada maestra de Yoshi, saca un 20, que le permite conseguir una estrella, y encima aparece la siguiente estrella, en frente de él, lo que le permite comprar otra más, haciendo, incluso adelantándome a mí, aunque por suerte, la siguiente estrella aparece cerca de mí, así que, no va a haber problema en conseguirla. Aquí jugamos un minijuego que es literalmente un minijuego del POU, pero bueno, aquí los bots lo hacen prácticamente perfecto, y yo como soy humano, pues, a perder. Aquí en mi turno sacó por fin una tirada perfecta, justamente el número que necesitaba para llegar a la estrella que estaba cerca de mí, antes de que la consigues en Tails, así que, bueno, un buen turno para mí. Aquí tocó otro minijuego demasiado tristemente, pero por suerte este minijuego te da monedas, dependiendo de cómo lo hayas hecho, así que, algo voy a recibir, aunque vaya a recibir aquí una pedazo de paliza. Minijuego demasiado. En el siguiente turno tuve muchísima suerte de que en la tienda me apareciese la lámpara mágica, porque como voy tercero me aparecen mejores ítems que los demás, y la lámpara mágica es un ítem perfecto porque me lleva justamente a la estrella, por lo tanto, es como tener una estrella extra. Minijuego de reflejos basado en Minecraft. Aquí decido jugármela a hacer una tirada perfecta, porque estoy relativamente cerca a la estrella, y aquí quiero hacer la tirada perfecta, que justamente me sale, porque, bueno, quería hacer esta tirada sobre todo, porque así me puedo reservar la lámpara mágica, para el siguiente turno, que es además el último, así que, así me puedo asegurar tener, otra estrella más. Otro minijuego de monedas, que consiste básicamente en darle al bloque y ir consiguiendo monedas, y luego ya, si te sale una calavera a pie de todas, así que aquí me quedo con 12 monedas, porque es literalmente un número perfecto para mí. El último minijuego consistió en ir básicamente apilando comida, pero bueno, es imposible encontrar bots, porque lo hacen perfecto. Aquí llegamos a la recta final. Ahora darán las tres estrellas extra, por temas random, por ejemplo, esta es de quien haya tirado, quien se haya movido más por el mapa. Y el único minijuego es que la abeja mágica y la joshin no consigan dos estrellas, pero bueno, con esta estrella literalmente ya he ganado, ya es matemáticamente imposible que me ganen, así que podemos saltar al final. ¡Suscríbete al canal!